Vale, que esta es mi amiga, Yaya Vena. Hola. Y ahora estoy en Sevilla. Voy a decirte ahora que no voy a hablar ningún inglés con este video. Ningún. Voy a poner subtítulos, por eso puedes entenderme, entendernos. Pero con este video quiero mostrar cómo Murcia puede hablar español. Muy bien, habla español muy bien. Un estudiante buenísimo. En Murcia está aprovechando mucho el tiempo y está aprendiendo mucho español. ¿Lo puedes entender? 100%. No, mentira, mentira, no. Es verdad. Hemos hablado, bueno, un poquito inglés porque yo quiero practicar mi inglés. Pero hemos hablado todo el tiempo en español. Sí, me da un poquito de sorpresa porque cuando yo, porque yo te conocí cuando tenía 16 años. Pero yo creí que pues ella habla inglés, por eso quizás vamos a hablar más inglés que español. Pero no creo que hemos hablado mucho de inglés. Casi nada. Muy, muy poquito, de verdad. Y mañana más. Mañana vamos a hablar más español. Además, soy profesora de español. Quiero que él practique su inglés. Digo, su español. Sí. Ella era mi primera profesora de español en España. Cuando yo fui a España, cuando tenía 16 años, por la primera vez en mi vida, ella me enseñó español. Oh, qué bien. Sí, sí. Y me encanta. Me encanta enseñar español. Sí, sí. Me encanta aprender español. Es la razón que estoy aquí en España. Pues sí, buena elección, de verdad. Yo no sabía ni una palabra de inglés. Y entonces pensé, ok, quiero aprender inglés. Me voy a Estados Unidos. Y viví en Virginia por un año. Y ahora puedo hablar inglés, supongo. No, sí, yo puedo entenderte con mucha calidad. Oh, qué alegría. Oh, thank you so much. Vale, que vamos a hacer más grabaciones. Y vamos a ver a ella más. Y yo abrió. Y con, a ver si mañana sin abrigo, que hace mucho frío hoy. Sí. Vale, nos vemos. Bye, bye. 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 La Iglesia González Baila, baila. Ay, ya no hay... ...hay pluma... ...hay mi mistero... ¿Y no es colada? Ay, ya hay pa' escribirle... ...yo a la madre mía de mi alma... ...que hace mucho tiempo... ...o... ...que no va... ...hace... ...y no va... ...y no va... ...y no va... ...y no va... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!